Mi nombre es padre Javier Pérez, la conozco desde que estaba en El Salvador, hace, puede hacer ya unos 20 años atrás, hay una relación bonita con Sor María Rosa, digamos así que no solo Honduras, no solo Centroamérica, sino el mundo entero necesita de puntos de referencia y el hecho de tener a Sor María Rosa como ejemplo es importantísimo, que las personas se den cuenta de que se puede ser fiel a una vocación sacerdotal, profesional, familiar, que eso yo, hay tantas vocaciones, las personas hacen la relación entre vocación con algo religioso, pero no es solo religioso, exige, ¿cuántas veces una profesión exige un sacrificio? 70 años de religiosos, esto es extraordinario, esto no es todos los días, esto es un ejemplo de continuidad, de fidelidad, de querer llevar la vocación con toda paz, con toda tranquilidad, pero hasta el fin. Y hemos podido constatar como muchísimos, miles de personas se han beneficiado del corazón de Sor María Rosa. Sor María Rosa, que la Virgen la bendiga, que Dios la bendiga de una forma muy especial y siga dando ese buen ejemplo a todos.